Música Muchísimas gracias amigos, estamos aquí en la mañana más informativa de la televisión, en la mañana de BTV, y estaba comentando, chicos, no parece viernes, entonces está cargado de noticias, yo estaba viendo ayer el programa del Citizen, y yo decía, pero Dios, eso es una noticia detrás de la otra, miren, si ustedes ven el video, el Citizen terminó el programa, y dijo, dos horas nada más, imagínense ustedes, bien, ha llegado el momento de hablarle a usted, mi querido amigo, mi querida amiga empresario, que tiene y necesita hacer sus envíos a Venezuela, y que necesita confiar en una empresa que le realice ese envío, que le haga ese envío sin consecuencias lamentables, hay una sola, yo le hablo de Aguacate Express, Aguacate Express Logistics, envía más, usted paga menos, tiene absoluta responsabilidad en todos los procesos, desde el momento en que usted nos entrega su confianza, porque cuando usted nos entrega una caja o su carga para enviar en Venezuela, usted no está entregando su confianza, pues nosotros no defraudamos su confianza, no vaya más a esas agencias piratas que le dicen, entregamos tal fecha, y mentira, no le entregan nada, usted lo ha experimentado, por eso terminó con nosotros en Aguacate Express, porque después de haber visto se quedó con el mejor, con el responsable, con el que le entrega a usted una vez que usted nos deja su carga, herramientas tecnológicas que le permiten hacer el seguimiento en todos los procesos del envío hasta su llegada a Venezuela, y usted llama por teléfono, ¿llegó la cajita? ¿o llegó la carga? Sí, y falta algo, que va a faltar, lo trajo Aguacate Express, no hay roto nada, no, no, tratamos su carga con responsabilidad y sobre todo con respeto, el respeto que usted se merece, envíe más, pague menos, somos solidarios, si usted lleva tres cajas, solo paga dos, Aguacate Express Logistics, más de 20 años de experiencia para que usted se quede tranquilo en el envío de su carga, ahí está nuestra dirección electrónica, está nuestra dirección postal, nuestro usuario en las redes sociales, comuníquese con nosotros, y usted mismo podrá comprobar no solamente la cantidad de promociones que tenemos, sino que es con nosotros, con quien usted se siente tranquilo y nosotros satisfechos, Aguacate Express Logistics, envíe paz y pague menos, ¿qué tal? Maravilloso, ¿ya tenemos a nuestro invitado? No me respondas tan rápido María Fernanda, ¿sí lo tenemos? ¡Qué maravilla! Para mí es un gusto recibir nuevamente en el programa, en estos días me dijo, me vais a tener que pagar sexta tic, al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Pablo Guanipa, él es, como ustedes saben, gobernador legítimo del Estado de Zulia, primer vicepresidente del Parlamento, y hay que decirlo en estos tiempos, dirigente fundamental del Partido Primero Justicia, que se ha visto atacado en las últimas horas, en los últimos días, por estar remetida del régimen en contra de los partidos políticos del país. Diputado, encantado de saludarle y darle la bienvenida nuevamente a este, su programa. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, hermano. Bueno, vamos a comenzar por hacer un balance. Comenzaron con, primero comenzaron tratando de declarar terrorista a la organización política Voluntad Popular. Luego, con la complicidad, porque esto no es una alianza, con la complicidad de unos traidores, se quieren hacer de acción democrática y destruir uno de los partidos históricos más antiguos y sólidos del país. Luego, se van con Primero Justicia, también en complicidad con algunos dirigentes que ya habían sido expulsados de esa tolda política por las razones que conocemos, por el alacranazo. Ahora hay uno por ahí pidiendo que le regalen un nuevo tiempo. Es decir, como decía yo hace unas horas atrás, ya tienen preparado el circo electoral y contrataron los payasos. Ese es el diagnóstico. Pero, ¿cuál es el pronóstico? De este lado, ¿qué vamos a hacer, mi querido diputado? Bueno, mira, todo comienza en los últimos días con las decisiones de la farsa del Tribunal Supremo de Justicia. No solo las decisiones de los partidos políticos, sino las decisiones anteriores. Tres supuestas sentencias en las que declaran la omisión, le dan un chance supuesto a la Asamblea Nacional de 72 horas, y después se lanzan la designación de un Consejo Nacional Electoral, que es un parapeto que no tiene sentido y que no va a ayudar a que Venezuela salga de la crisis que estamos viviendo. Luego vienen con los partidos políticos, Acción Democrática, Primero Justicia, anuncian ya un nuevo tiempo, veremos qué van a hacer con voluntad popular. Pero lo importante de todo esto en cuanto a los partidos políticos es que nosotros estamos muy orgullosos del partido en el que militamos. Ayer tuvimos una reunión del Comité Político Nacional de Primero Justicia, una reunión de unas seis horas para escuchar, para escuchar a la dirigencia de todo el país, la representación de las 24 entidades federales, los 23 estados y el Distrito Capital, todos en la reunión con nosotros, conversando, discutiendo, estableciendo mecanismos e ideas diferenciadoras, porque van a querer confundir a la gente diciéndole que ahí está Primero Justicia con las siglas que siempre han conocido. Así que todo eso lo estamos manejando, porque al final un partido político es importante las siglas que puede tener, pero mucho más importante es su gente. Y en Primero Justicia hay gente que está totalmente dispuesta a seguir dando la pelea para lograr salir de esta situación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo lo he dicho en estos días, en distintas oportunidades que he tenido de conversar con la gente. Creo que este es un momento de revisión, que debemos hacerlo en muy poco tiempo, en muy pocas horas, hacer una revisión que nos permita consolidar el foco que tenemos. Mira, el tema de la unidad es un tema que nosotros tenemos que discutir, y yo soy de los que piensa que la unidad depende de que estemos en consustanciación con un foco, y para mí el foco es sacar a Nicolás Maduro. Si alguien en la oposición venezolana piensa que nosotros no tenemos que sacar a Maduro, sino que tenemos que sentarnos, conversar, cohabitar y lograr algunos espacios, y que Maduro se mantenga usurpando la presidencia de la República, esa persona tiene que salir de la unidad. Váyanse a otro lado, vayan a otra vía, busquen otra cosa, pero nosotros tenemos que tener dentro de la unidad a quienes estemos totalmente claros en que el foco es sacar a Nicolás Maduro. Luego, revisar las estrategias que hemos venido utilizando, revisar todos los temas que tienen que ver con nuestra comunicación y empatía con el pueblo venezolano, y revisar los temas de confianza que evidentemente vemos que se van generando, temas de desconfianza en la conducción de todo lo que estamos desarrollando. Creo que todo eso es tiempo de revisarlo en este momento, y relanzar una estrategia, tácticas y acciones que nos permitan lo que siempre hemos dicho, intensificar la presión. Si tú quieres una salida electoral, si tú quieres una salida militar, si tú quieres una salida como la quieras, lo importante, lo fundamental, no es engancharte en una de las tesis, sino ejercer la presión necesaria para que cualquiera de las tesis se pueda convertir en una realidad. Si el objetivo es sacar a Maduro, la vía es la presión, y en este momento, por distintas razones, incluyendo todo lo que tiene que ver con el coronavirus, la presión ha bajado, y aunque la presión internacional se ha mantenido, la presión interna ha bajado. Entonces tenemos que revisar eso, actuar en función de lograr que se pueda generar el clima de cambio en Venezuela. Ahora, diputado, bueno, primero quiero reseñar, porque además está en nuestra página web, ayer fue nuevamente entrevistado por nosotros en el canal, en este caso por mi compañera Carla Angola, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarres, y el titular que tenemos es que me desmientan los cancilleres, no quieren intervención, es decir, no está planteado por los presidentes y cancilleres del sistema interamericano, una coalición militar para una intervención de fuerza. Esto lo dice nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos. Pero quiero irme a sus propias palabras. Usted y yo tenemos una particularidad que yo aprecio, y por eso hemos conservado esta relación de periodista, entrevistado y de amigos, que es la franqueza. Usted habla de la unidad con el propósito de sacar a Maduro, de revisar estrategias y una reunión para escuchar. Y sin ánimos de ponerlo a usted en polémica con nadie. Ayer, por ejemplo, veíamos un video del alcalde Antonio Ledesma, que decía que la unidad va más allá de tomarse una foto y dijo textualmente, de una foto peladiente para decirle al país que estamos unidos cuando en el fondo hay profundas diferencias. Eso por una parte. Y por la otra, nuestro común amigo y miembro de su partido, Enrique Capriles, y esto ya lo ha conversado usted en otras oportunidades, me gustaría que lo tocara en este programa, dijo el mismo día que se conoció el ataque contra el partido Primero Justicia que había dos corrientes, la de la dictadura, de Nicolás Maduro, y la otra, una suerte de ficción que pasaba de la ficción a lo ridículo, y a buen entendedor se estaba refiriendo al gobierno interino, donde, digamos, personajes fundamentales de Primero Justicia ayudan a sustentar este gobierno interino. Entonces, en esa reunión de escuchar, ¿escucharon ustedes a Capriles? Mira, nosotros hemos, en todo este proceso que llevamos adelante, hemos visto cómo la unidad es una unidad con criticidad, y yo creo en eso. Es decir, yo creo que nosotros no podemos tener una unidad chavista, según la cual nadie puede decir absolutamente nada, tiene que decir únicamente la línea que le dictan desde Miraflores, y de lo contrario pueden hasta matarlo, porque así son las mafias cuando se enquistan en el poder. En nuestro caso, es una unidad con criterio, es una unidad con la posibilidad de que haya críticas y observaciones. De hecho, Primero Justicia ha hecho observaciones, pero siempre enmarcadas en la unidad. Y en este caso, Capriles lo que ha hecho es, de alguna manera, tratar de interpretar un descontento que existe en la población venezolana. Ahora, nosotros tenemos que tener claro que nuestro objetivo, y ya lo hemos dicho, es sacar a Nicolás Maduro. Y en ese esfuerzo de sacar a Nicolás Maduro, le ha correspondido a Juan Guaidó asumir la conducción en estos últimos tiempos. Yo lo he dicho con toda responsabilidad. Juan Guaidó es una circunstancia. ¿Por qué? Porque en el momento adecuado le tocó asumir la presidencia del Parlamento, se produjo todo lo que sabemos del desconocimiento internacional de Nicolás Maduro, y le tocó asumir la presidencia interina. Lo que tenemos que hacer, todos los venezolanos, es acompañarlo. Es acompañarlo en el esfuerzo de lograr que esto se termine. A mí el tema del nombre del líder no me importa un carajo. A mí me importa que salgamos de Nicolás Maduro. Y si en este momento le corresponde a Guaidó llevar adelante todo el esfuerzo para lograrlo, hay que acompañarlo. Y si en el pasado hubo otro, lo acompañamos. Y si en el futuro hay otro, lo acompañamos. Lo importante es que estemos claros en un objetivo fundamental para el país. Después discutiremos los liderazgos. Después discutiremos si alguien quiere ser o no presidente de la República. Yo me siento por servido cuando Maduro se vaya de la presidencia que usurpa. Siento que ese será el gran momento en el que Venezuela podrá decir tengo presente, tengo futuro. Vamos a iniciar un proceso de reconstrucción nacional. Vamos a iniciar un proceso de transformación del país. Yo creo que eso va a ser posible. Ahora, también veo que en este mundo de contradicciones y de desconfianzas que existen, que existen dentro de la unidad democrática, pero que existen también de la gente con respecto a nosotros, nosotros no podemos tampoco caernos a autolatigazos. Y lo que yo creo que debemos hacer es reconocer los errores que hemos cometido. Yo creo que cuando uno se cae, lo que tiene que hacer y pasar en las cosas de la vida, es levantarse, sacudirse y seguir. Nosotros no podemos resignarnos. Nosotros tenemos que resistir y seguir hasta que logremos sacar a Nicolás Maduro. Pero indudablemente en todo esto también hay que agregar el ingrediente de toda la estrategia comunicacional de la dictadura. Una dictadura totalmente desprestigiada, repudiada por el pueblo venezolano. Y entonces, ¿a qué dedican su comunicación? ¿A tratar de reivindicarse? No, porque saben que no lo van a poder hacer, porque saben que no van a contar nunca con el respaldo popular. Entonces, ¿a dónde orientan su comunicación? Bueno, vamos a tratar de dividirlos, vamos a tratar de generar desconfianza. Y entonces surgen todas estas cosas que lo que hacen es tratar de impulsar un proceso para que la gente sienta que no vale la pena creer en nadie. Entonces, no digo que no seamos críticos, seamos críticos, pero también tenemos que entender que hay una estrategia comunicacional de la dictadura y que no podemos caer en esa estrategia y que tenemos que hacer todos los esfuerzos, no solo de mantener la unidad, sino de relanzarnos hasta lograr que esto cambie. Diputado, le voy a pedir que me espere en línea mientras hago la pausa comercial de esta hora, pero antes de irme me quedan varias inquietudes que se desprenden de sus palabras. Es decir, podemos decir entonces que la unidad va mucho más allá de una foto peladiente, independientemente de las diferencias de criterio, hay una unidad de propósito. El propósito es salir de la dictadura. Por ende, no vamos a ver ni a Primero Justicia la de verdad, ni Acción Democrática la de verdad, ni a Un Nuevo Tiempo el de verdad, ni a Voluntad Popular participar de la comparsa electoral que prepara este Consejo Nacional Electoral y Rito de Nicolás Maduro. Hablemos de eso, por favor, en la próxima parte del programa, porque si su respuesta es que no vamos a participar de esa farsa, quiere decir que se prolonga el mandato de la Asamblea Nacional. Eso lo conversamos con usted en la próxima parte. Hacemos breve pausa y enseguida continuamos nuestra conversación con el primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!